¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, familia del equipo de los contendientes, hasta el momento, ronda perfecta para el equipo azul. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Mirna Almada. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Reacción azul! Ahora la pizarra favorece al equipo de los contendientes. Pero aquí está Nicole Renier, buscando el empate en la pizarra. Siempre importante para el equipo de los famosos. Entramos en la recta final de este circuito, de esta batalla el día de hoy. Comenzando la semana número 12. Viga de estabilidad. Y ahora pasan las dos sin problemas. Rastrera para Nicole Renier y para Mirna Almada. Y ahora a regresar al circuito. Aprovecha aquí Nicole Renier su velocidad, futbolista profesional colombiana. Buen ritmo el de Mirna, no le pierde pisada. Acompaña a Nicole Díaz y Karime Cabrera. Eso, mueve rodillas, arriba, arriba. Por arriba, por arriba. Ahí estás, ahí estás. Venga, venga, venga. No te rizas, no te rizas. ¡Vamos a izquierdo, Mirna! ¡Vamos a izquierdo! Llega primero Nicole Renier al área de la puntería. A trabajar con los cubos. Hoy la lucha por tecnología, el equipo ganador estará frente a las tres estrellas. Y verás que tiene el destino para cada uno de los atletas del equipo ganador. En una de las estrellas, un teléfono inteligente. En otra estrella, una mini tableta. Venga, venga, venga. Y en otra de las estrellas, nada más y nada menos que una computadora portátil para cada uno de los atletas del equipo ganador. Y después de esta competencia, sí, de esta competencia, 10 puntos, algo adicional. La mujer y el hombre más rápidos de cada uno de los equipos van a batallar por las otras dos estrellas restantes. Es decir, hoy se regala todo en Exatron, Estados Unidos. Venga, Mirna, venga, venga, venga. Las tres estrellas serán abiertas para ver los beneficios tecnológicos. Le queda un cubo a Nicole Renier. Ya arma la segunda torre. Coloca de manera recta la primera. Y ahora va a trabajar con los aros. No está Nicole Renier, falla. Falla sus primeros tres tiros. Organiza Mirna Almada. Y ahora están las dos. A dos aros de la victoria. Uno para Nicole Renier. Le queda uno, Renier. Lonza Nicole, falla. Estuvo cerca, coqueteó. Ese aro. Estuvo cerca Mirna, tiene que hacer el ajuste. Falla. Viene Nicole Renier. Y pone el empate en la pizarra Nicole Renier. Apareciendo la experimentada. 6 a 6 la pizarra y su tiempo. Dos treinta y cinco. Noventa y siete. ¿Qué equipo se va a llevar la victoria? En verdad, si te puedes atrever a hacer la palla. Sí, sí, se la va. Te juro. Ganas tiempo. Te lo digo, ¿verdad? Sí. Me cansó menos sin apoyar las manos. Sí. Me cansó menos. Es más mental el miedo. Como que, ay, si me caigo. Nomás con que pasen así chuecas, ya. Hacen menos esfuerzo. Hay tu movimiento. Creo que el último nomás te faltaba un poquito más con las piernas. Porque estabas ahí, pero te faltaba esa fuerza. Ibas para abajo. Entonces, yo digo que si le das un poquito más con las piernas, sube más. Sube más. Impulsarme más con las piernas. Sí, sí. Hoy la lucha es por tecnología. El equipo ganador estará frente a las tres estrellas. El equipo ganador estará frente a las piernas.